Quiero ser Quiero ser Voy a arderar las tiendas Para estar Juntito con tu pecho Quiero ser Y leer para acostar Y abandonar De todos tus derechos El que sube y que va Que llega hasta atrás Y a donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quiero ser El vaso donde ven Pa' besar Tu boca azucarada Quiero ser Chambéreo Con tu moneta agarrada Las urnas de bajada Y que sube y que va Que llega hasta atrás Y a donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quiero ser Quiero ser Rimenta de tu testa Ya para ver Donde mirar tus ojos Quiero ser Tu mero mero Doña con poder Cumplir con tu santo Y que sube y que va Si llega hasta atrás Y a donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quien sabe a donde van los muertos Quien sabe a donde van los muertos Gracias por ver el video 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 No 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 digas inquieta de ti Porque digas de locos Seguirá lo dirá mis dos A la silla del mundo En tu corazón fuerte Aguardo algo para ti Un poquito de tu amor 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 Un poquito de tu amor